Aquí hay pues más discos, discos que van llegando, que están en proceso. Sí, porque claro, eso te va a decir, para poderlos exhibir, tenerlos allí, tener como un control, ¿hay algún archivo, hay algo que tú digas? Es decir, ¿tú sabes qué tienes? Yo sé que tengo. Muy pocas veces me he pelado, como decimos, de decir de pronto, lo compré este disco y llegué, ¡ay, ya lo tenía! Pero yo creo que tres veces en toda la historia. Yo sé dónde está mi música, en un rango, digamos, esta pena está por organizar. Pero en la música ya organizada, yo digo, está más o menos en este rango, por aquí, por aquí, por aquí. Véalo, aquí está. Sí está. ¿En tu casa, digamos, cuando eras pequeño, tu papá también coleccionaba, era mejor humano, coleccionista? Tenían un platerito como el que les acabo de mostrar, así, con unos 200, 250 discos. Y lo curioso era que yo soy el menor de siete hijos, y mis hermanos mayores empezaron a tomar traguito con mi papá, oír boleros, rancheras, música antillana. Y yo tenía seis, siete años, estoy hablando del año 1967, 68. Y ellos, bueno, yo me acostaba a dormir y al día siguiente yo encontraba eso así. Y mira, sin saber leer, yo cogía la carátula y empezaba como a mirar las letras, si este es de aquí, y como por descarte, hasta que quedaba, ¿no? Entonces, este tiene que ser de aquí necesariamente. Y también me equivocaba muy pocas veces. Pero era como ese amor por los discos, que la carátula se dañó, coger el almidón o el billullo de esa época, y untarla y pegarla y dejarla lista. ¡Qué lindo! Desde ahí nace todo ese gusto. ¿Esta chaqueta contando la historia de esta de RMM? Esa chaqueta era de Rafi Mercado. Carlos Julio Cuenca, que era promotor de RMM para Colombia, en una convención en Nueva York, él llegó y estaba Rafi Mercado con esa chaqueta. Y como buen colombiano, le dijo, don RAL, regáleme la chaqueta. Y que sin pensarlo, llegué y se la quitó y se la puso. Entonces, cuando Carlos Julio vino aquí, me dijo, no, espérate, yo tengo esa chaqueta, yo te la traigo a regalar. La mandó a lavar, a lavandería, y mira la belleza. ¡Qué lindo! Vino Joan la salsera, Joan Escobar, que incluso la gente decía que era novia de Rafi Mercado. Eran muy amigos. Se puso a llorar aquí, viéndole, me dijo, ¿cuántas veces le pedí esa chaqueta a Rafi? ¿Y cuántas veces intenté tumbársela? Porque así me dijo, intenté tumbársela. Y vea dónde me la vengo a encontrar. Ah, ¿qué tal? Ya hay falta de desorganizarle el espacio para... Oye, es increíble. Son muchas cosas. ¿Cómo a qué horas haces tú todo esto? De verdad que sí. ¿Cierto? De verdad que sí. Porque eso implica un cuidado, implica también lo que tú decías, archivar, recolectar, limpiar, organizar. O sea, todo lo que implica tener un museo de esta magnitud. Y sigue creciendo, ¿sabes? Cada vez más tenemos piezas museológicas, ya pertenecemos a la Red Nacional de Museos, y estamos buscando el apoyo del ministerio directamente. Hemos entrado y hemos encontrado pues que nuestra voz tiene eco. Bueno, esa es una cosa que nos tiene muy contentos. Además, cosas tan importantes, archivos discográficos o fonográficos tan importantes, por ejemplo, como en esta colección de casetes. Sí. Que hay, pues hay casetes que grababa uno caseramente, pero hay cosas, por ejemplo, como mira esto, por ejemplo. Original, porque además en los casetes también se usaba como en la música, cuando era, ¿te acuerdas de original o los que eran los casetes piratas? Sí, 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 exacto. Mira, aquí hay una coleccioncita de la, de la sonora dinamita, por la belleza, discos fuentes, Lucho Argaín. Sí, qué lindo ver esas casetes. Mira Lucho Argaín. Ajá. Entonces, ahora, tú ves que en algo que nos preocupa, y siempre nos tiene como muy ocupados, es el tema de la organización y de la limpieza. El tema del polvo, los hongos también pueden apropiarse a veces de la música. No, y para ustedes, como visitantes, encontrar algo sucio, desorganizado, es... O empolvade, es... Sí, es, 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 es muy feo. Seguimos por acá. Aquí está la colección de cuadros que veíamos, y me encanta este espacio, esta casa como tal, es decir, ya teniendo el apoyo y el recibimiento de la alcaldía, que otra gente se pueda como vincular como tal. ¿Cuál es como el sueño de Oscar con este museo? Estar en un sitio muy grande, que nos permita... Nosotros por ahora, hacemos y producimos los contenidos para prensa, radio y televisión, y para canales alternativos. Pero nuestro sueño es poder hacer talleres, que de hecho ya los hemos hecho aquí, pero muy pequeños. Nuestro común amigo, Alfredito de la Fe, lo puede corroborar, que aquí con él hicimos un súper conversatorio. Él me decía, yo quiero que ustedes nos sigan manejando los conversatorios en Cali, porque le gustó mucho cómo se hizo, la gente que vino. Porque llamamos a la gente clave, gente que viene a aprender, que se interesa, que pregunta y que quiere crecer su conocimiento acerca de un género, de un artista. Y eso es lo que queremos. Queremos hacer un taller permanente también, con todos los músicos amigos, que ya los he palabreado, como decimos, y todos están interesados en hacerlo, y es empezar a capacitar a nuestros muchachos en diferentes instrumentos. Seguramente no todos van a salir músicos, pero al menos toman el tema de concentración, de dedicación, de disciplina, de dedicación, y los que vayan a ser músicos, pues van a tener un camino y se van a ir de la mano de estos grandes maestros. Entonces, eso queremos hacerlo. Y que crezca la documentación. Bueno, nosotros estamos pendientes, yo tengo más de 400 entrevistas con artistas de Cali, de las orquestas caleñas, desde la época pre-salsa hasta la actual, y la queremos condensar en un libro como Memorias. Pero también queremos hacer un capítulo de cada orquesta, desde la sonora juventud, octava dimensión, hasta las orquestas actuales, con la discografía, que la gente puede escuchar, fotos, uniformes, partituras, instrumentos, toda la información. Si nosotros nos empezamos a morir como se están muriendo nuestros mayores, se va a perder la memoria. Y los jóvenes no van a saberlo. Va a decir octava dimensión y los pelados van a decir qué es eso. ¿Qué es eso? Claro, lo van a entender un poco toda la historia. Gracias, Oscar, por recibirme en este espacio tan maravilloso. Qué lindo que les abra los puertos a Latina Estéreo. El apoyo que también hemos tenido por parte tuya con la higiene de la salsa. Y invita a todos los alceros que cuando vengan a Cali, tienen obligatoriamente que pasar por este planeta. Y fíjate, Viviana, que es que los artistas, me decía Wilson Sabo, con la primera vez que vino aquí, decía yo te veía en las redes, y yo decía algún día Wilson tendrá que estar ahí, decía el vio Wilson. Y es verdad, todos quieren venir y nosotros felices que vengan aquí. Aquí siempre las puertas están abiertas. Entonces, por ahora es una colección privada, no está abierta al público, pero eso no significa que internamente por Messenger o por WhatsApp me contacten y vean, queremos ir. Claro que son bienvenidos y hacemos el recorrido. Yo personalmente hago la guianza dentro del museo. Qué rico, gracias. ¿Al saludo para quién? Bueno, no a ustedes, hombre, a Edgar Berrío, a todo el equipo de Leyendas Vivas de la Salsa, a toda la gente del equipo maravilloso, a Diego Aranda y a todo el resto de compañeros en Latina Estéreo, de verdad, mi aprecio, mi cariño y sobre todo mi admiración. Aquí siempre, bienvenidos, los espero. Que vengan por acá a la colección Planeta Salsa Casa Museo. Qué rico, los esperamos. Un, solamente una última cosita para que ustedes se antojen ya, por lo menos, les dimos un anticipo, ¿no? Esta es la de la cota inicial, pero ya estar aquí, ver cada detalle, escuchar cada historia que hay detrás de él, es lo que realmente nos ayuda. Y quiero aprovechar, en nombre también de Latina Estéreo, donarte, Oscar, esta gorra salsera, porque dije, tienes una colección de gorras, entonces, que quede la gorra de Latina Estéreo también, para el recuerdo, que quede también el libro Treinta Años de Salsa y Sabor, que es una joyita que le hicimos con Universo Centro para todos nuestros salseros. Habla de unas crónicas preciosas, tiene la fotografía de uno de los más grandes que tenemos acá en Medellín como fotógrafo, que es Juan Fernando, y adicional, tiene como esa estética, y te va a encantar toda la parte, digamos, como las crónicas que cuenta. Y adicional, también para... ¡Ay, por Dios! Esta es nuestra joyita musical, hablamos de este, eso, ¿cómo es que se abre? A ver, el experto aquí en, ¿cómo es de lindo, es tapar un vinilo, no? ¡Ay! Es un placer maravilloso. Este álbum se llama Salsa de Éxitos del Mundo de Latina Estéreo, lo hicimos en colaboración con los artistas, y aquí está, vamos a gozar de la Orquesta Narváez, que a propósito está ese tema en el único de fe, en el único vinilo, es en este Salsa de Éxitos del Mundo de Latina Estéreo. Entonces, ahí queda para el recuerdo, para este museo tan hermoso aquí, en Planeta Salsa. Espere, que suene, que suene, que suene. ¡Ah, bueno, qué rico! ¡Que suene! Estamos en modo leyenda y que estamos cerquita al concierto, que va a estar precisamente Narváez, y que esa canción va a sonar esa noche en el concierto. ¡Eso es! ¡Cachumbe! ¡Viene en Iván! ¡Viene en Iván! ¡Mira! ¡Por Dios! ¡Gracias, gracias!